King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita Karen tierna Si veo ron, la flaquita Karen Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo no le cogí la vena Ay, sagrado rostro, Sock Esa sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime Sock De Ryan Castro, King Castro El cantante del ghetto Que chimba son Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music La señora, los manes y las tías La señora, los manes y las tías